Me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Me estoy jugando muchísimo, tío ¿Alguien escucha de abajo mía? ¡Rata, lupo! ¡Oh, no, no! ¡Lolito, te quiero! ¡No sabía que era la delita, tío! ¡Eso me pasa con rata! ¡Eso me pasa con rata! ¡Oh, mi Dios! ¡Qué putada, tío! ¡I'm so sorry, my bro! ¡I'm so sorry, my bro! Y no tiene escudito, Rubio Podría tener escudito para mí, hombre, por Dios Quedan dos, queda ese y ese de ahí Queda ese, queda ese solo Aquí está todo lo больше Queda ese acudito Ok? Aquí está listo Queda ese acudito Esta jodido amigo, estas muy jodido amigo No, tengo que tener mucho cuidado con esos nipazos Esta aguantando el cabrón mucho No, 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 no sabía que estaba al descubierto tío Estaba a 25 de vida, me creía que estaba al cubierto eh Me creía que estaba yo cubierto tío En que momento he asomado el flequillo Igualmente super GG, ese hecho ha sido buenísimo tío Que pena tío, esta partida era nuestra pero de lejos eh De lejos, de lejos, lejos, lejos No se que coño me pase la mano pero bueno Es lo que hay, un saludo Se viene, boom Ya estamos hablando de, uy, estamos hablando ya de la, la de squads ¿vale? Se viene ahora chavales, se viene ahora La última partida del día, del gran torneo tío Ha habido muchas, muchas sorpresas eh Ha habido muchas sorpresas tío, muchos momentos guays A ver que pasa ¡Oh, celote! ¡Oh, celote! ¡Oh, celote! Vale 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 chavales Tiene 48 RPGs y además la altura, o sea Veo esta partida un 10% posible que no la gane el holito O un 90% posible que sí que la gane este hombre 100%, a no ser que le pegue un snipazo en la cabeza a este hombre Me iría de la vida Pero es muy difícil, eh Es muy difícil Y además, él mismo lo está diciendo Estás muy jodido Pero se está escapando, eh Está aguantando como ¡Uh! Si no hubiera sido el holito Ese tiro le podría haber dado, eh Está una bala el otro yo creo Está una jodida bala El otro no es malo, eh chicos Fijaros los endipazos que está lanzando Y cómo está aguantando a muerte Tiene materiales y se nota Yo si fuera el holito Tienes las de ganar Pero también la presión por eso Porque tiene la situación fácil Y cuando menos te lo esperas Te ocurre lo peor ¡Uh! ¿Habéis visto cómo se ha quedado parado ahí? En plan, tiene que morir ya Está aguantando el otro Una puta barbaridad, tío Estoy flipando Estoy flipando Pero ¿qué quiere conseguir? Un snipazo en la cabeza Es que no se me ocurre otra cosa ¡No! 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 ¡No sabía que estaba al descubierto, tío! Estaba 25 de vida Me creía que estaba al cubierto, eh Me creía que estaba yo cubierto, tío ¿En qué momento he asomado el flequillo? Igualmente es súper GG, eh Ese ejercicio ha sido buenísimo, tío ¡Qué pena, tío! Esta partida era nuestra Pero de lejos, eh De lejos De lejos Lejos Se me cae El cipote Al suelo ¡Veis! Yo no me quiero quedar solo con este tío La galletita esa que te quiero La galletita se come un RPG Se lo come ¡Uf! ¡Buah, buah! Está, adiós, galleta ¡Venga, galleta! ¡Venga, galleta! ¡Merry Christmas to you! ¡No se daría, eh! Esto no se sabe ¡Ja, ja, ja, ja! Pues torneo youtuber de CSGO No es tontería Porque casi todos juegan al CSGO Se podría hacer también, sí ¡Mirad! ¡Cuántos visiles tiene, loco! Le están lloviendo a aquel Vamos, que está raiding in the night Está, it's raining men Está El otro no va a construir ¡No, se ha jodido! ¡Se ha jodido! Hasta que se la acabe El Lolito contra otro, ¿no? Sí, sí, sí Pues esa la ha parado cerca, eh El Lolito ¿Quién es? El pavo ese, ¿qué queda? Yo diría que es el Loli, creo, eh No, el Loli no ha llevado a las quince de la galleta No sé quién es esto ¿Le suena el...? Que yo haya visto que lleven esquince de galleta No sé, no sé, pero el de la galleta está contando sus últimos momentos como galleta Sí Se te va a acabar ya el macellano Como galletita ¡Joder! ¡Uh! ¡El ocelote! ¡Ha sido el ocelote, verdad! ¡El ocelote! ¡La ha metido un franquilazo que te cagas! ¿Y de qué? ¿Que vienes a misiles? Pues toma francazo ¡Qué humillada! ¡Qué humillada la ha pegado! No, no, esto flipa ¡Lol! Flipa el ocelote Joder, vaya tiraco le han metido El pavo tenía hierro Tenía hierro para montar una puta fábrica, eh ¡Joder! ¡Parecía una lenteja! ¡No jodas en vez de una galleta! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, puta! ¡Madre mía, loco! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia la ha dado el ocelote! ¡Sí, sí! ¡Qué hostia la ha dado, chaval! ¡El hijo puta no es malo, cabrón! ¡Otra vez gana! ¡Otra vez gana Lolito! ¡Otra vez gana Lolito! ¡Ya está! ¡Va a ganar Lolito, venga! ¡Venga, va, Lolito! ¡Esto está ganado! ¡Esto está ganado ya! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Ocelote, ocelote! ¡Ocelote! ¡Por Dios, que no gane! ¿No le estás jugando a un tío ahí? ¡Ocelote, ocelote! ¡Buah! ¡Uy, que le da con la púa! ¡Que 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 le da con la púa! ¡Madre mía, cómo resiste! ¡La púa! ¡La púa! ¡La púa! ¡Dios! ¡Ya está, sí que ya está! ¡Ya está! ¡Pero cuántas balas tiene este tío! ¡Pero cuántas púas tiene este tío! ¡Una de esas púas le va a dar ya, verdad! ¡Pero cuántas tías! ¡Viene la púa! ¡Uy, la púa! ¡La púa! ¡La púa! ¡Qué le da con la púa! ¡Que le da con la púa! ¡Madre mía! ¡Pero! ¡Vaya muro de verdincha, eso! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Qué?! 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 ¡¿La púa?! ¡El púa, tío! ¡El púa! ¡El púa, tío! ¡La púa! ¡Madre mía la que me ventó! ¡La púa! ¡Y eso que estamos cuidando a la palita, eh!